Cuervo Soy contra viciosos entre placas Entre ratas, drogas y faldas Pastillas de diseño y liricotas Ribongotas Un gramo de pido, un martes por la mañana Me llama y cuelga, la herida sangra El alma alterna, por la vida mala Mirando las paredes, dando vueltas en la cama Es otra madrugada, otra subida, otra bajada Son más mentiras, acumuladas Son más estragos en forma de baladas Son más rosas sin espinas No me coge el sueño por las dagas Clavadas en mi espalda, hicimos un rondo con caladas Y le gané a Satán que casi no fuma nada La mirada oscura, fría, perdida Uno me llama el loco, dicen que soy un suicidado Alas negros, soy el cuervo, siempre he puesto de ira Besé todos los atajos y salidas de la esquina De alas negros, soy el cuervo, siempre he puesto de ira Besé todos los atajos y salidas de la esquina ¿Cuántas veces has pasado hambre, hermano? Y te has vuelto a fiar del mismo que te ha dado el palo De frente todos son buenos y a la espalda todos son malos Por no quedarte solo estás bailando en el pasado Anestesiado por el whisky, por los gramos Por las pastillas, por las penas, por los tragos Siempre estás igual, nunca cambias nano Porque estás sorprendido cuando te sangra la mano Le estoy cantando al reflejo del espejo Pasan los días y cada día estoy más muerto Le estoy jurando al reflejo del espejo Porque me ha dejado solo por culpa de sus nervios Seguro entre vicios, entre placas Entre ratas, drogas y faldas Pastillas de diseño y lirigotas Ribongotas Un gramo de speed, un martes por la mañana Asomado a la ventana, mirado al cielo Dos suspiros, dos caladas, dos intentos No me intentes amar que ya estoy muerto Que no te lloro, yo te lloro al coro por mis muertos Sin mis ojos ya se conocían tu cuerpo Y mi lengua ya sabía cómo hacerte entresar el juego Te ponía roja cuando te daba un concierto Y fingía estar bien a pesar de no sentirlo Y tú siempre con lo mismo, jugando al dramatismo Y a mí que me buscaban para hacerme más de un fismo Y tú siempre con lo mismo, jugando al dramatismo Y a mí que me buscaban para hacerme más de un fismo Cuando tú quieras Nos vemos en el mismo parque que quedamos ayer Hoy no hablo contigo, no sé qué me va a pasar Que te odio, que te amo, soy un loco bipolar Entre folio y lapigramos ya me cuesta respirar Me convierte en lo que soy, ya no puedo regresar Estas viendo no se pasa ni con un horas de pan Veo tantos recuerdos, solo me queda fumar Si ya no sé que está bien y veo lo que está mal Pero primo tú tranquilo que ya se me pasará Desde arriba abajo esa niña viste bien No es por hacerme loco pero es que me pone a cien Pero ya no soy un dedo y ahora es un que te den Compraría una straube pa' ponérmelo en la cien Ya con 15 explicaciones ya parezco más junten Ya he perdido la esperanza de acabar en el edén Pero si pareces nena solo te diría ven Pa' abrazar todo tu recuerdo que guarda en el albacén Entro en mi cabeza te quedará bien perdido Jugar ruleta rusa toca tres veces el gatillo Me pongo a escribir solo para no llorarte Forma evasiva y expresiva de aguantarme Esas ganas corrosivas, agresivas de buscarte Pero solo verte desfilar es suficiente pa' calmarme Nada va a ser poco y todo es suficiente Por eso el ser humano siempre va a ser exigente Me gustaría tenerlo todo antes de los 20 Para llegar a un punto de presión y ver la muerte Estoy recitando escrituras medio diabólico El pecho ardiendo, el coro entero biónico Yo no canto menos pa' salir en periódico Sale cuando me tiré desde un puto ático Pánico, siento cada vez que ella me mira Por pensar que mi mente contra mi cospira Los dos tumbados en ti como latí respira Pero ya no te tengo, sin ti delira Mira, me tienes febrero entero pensándote No es mi culpa, no te culpo, estás fisiándome Que el invierno del infierno está matándome Que esa voz atroce como siempre y fascinándome De que no escucharas nada de lo que te diga Por eso escribo tanto hasta que se hace de día No te voy a obligar a hacer nada en esta vida Es mi yo entero que en ti dedica tonterías Nadie es mi yo entero que en ti dedica tonterías Otro vídeo de tu peca Entre ratas, drogas y pandas Pastillas de diseño y licotas Cuando quieras Nos vemos en el mismo parque que quedamos ayer